El estratega de liga analizará en estos días al reemplazo de Ordóñez en defensa y preparará al equipo con el objetivo de conseguir un resultado positivo el día viernes a las 19 horas 45 en el Estadio Monumental. Tenemos definido el once, ahí tenemos cinco jugadores, en caso de Salaberry, Pellerano está mejorando también, después Guerrero está un poco mejor, no podemos afirmar que va a jugar, hoy iremos viendo, hoy y mañana y ahí ya definiremos, bueno, Orejuela está con una molestia, ayer salió el entrenamiento, vamos a ver hoy, pensamos que no va a tener problemas, si transcurre todo normal, bueno, esas serían las novedades. El mediocampista imbabureño de la U comentó que trabaja siempre con el objetivo de ganarse un puesto en el once titular y analizó lo que será el trascendental juego ante Barcelona de Guayaquil. En la tarde de ayer se dio a conocer quiénes serán los encargados de dirigir el encuentro que podría definir un nuevo puntero entre Barcelona de Guayaquil y Liga Deportiva Universitaria. El juez central será Omar Ponce, quien estará asistido por el Línea 1, Luis Vera y Línea 2, Edwin Bravo. El encuentro está programado para el día viernes 4 de mayo en el Estadio Monumental a las 19 horas con 45 minutos. ¡Gracias!